Buenas tardes o buenas noches vamos a ver la cabina de pintado ya funciona lo que es lo que es la parte esta parte esto es lo que vamos a ver es decir el funcionamiento normal de la máquina después vamos a hacerle la parte más compleja pero eso ya mañana vamos a ver esto no sirve y esto lo voy a copiar antes de que borro los cambios que se lo ha hecho voy a pegar esto aquí para tenerlo seguro porque se le han hecho unos cambios o unos ajustes y vamos a ver cómo funciona el invento lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el sistema ya saben que los seis los Razer se quedan ahí cogidos y hace problemas eso vale entonces lo que es que reiniciar lo hacemos así, así, así y así vale ahora el factory que está conectado supongo vamos a ver si está conectado si está conectado, bueno esto no tiene nada esto es lo único que tiene es lo que hemos hecho ahí lo que hemos visto ahí, no tiene otra cosa vale le he dejado más libre por si por si ahora después complicamos un poco la cosa que no se da comodidad porque hacer esto es muy simple probablemente lo complicaremos un poco pero bueno vamos vamos a ir por partes es muy simple marcha el pintado lo hace tres veces ahora lo voy a explicar aquí está la luz verde entendida la luz verde el pintado sube vale ahora lleva el robot coge adelanta eso lo hace tres veces tres veces una dos y tres ahora recoge la pistola y gira el tablero y ahora lo pinta por tres veces por esta parte una dos y tres vale ahora lo baja pasa por el secadero observen que se enciende la luz roja lo ven el palé se inclina llega a aquella parte y se basa despacito ven baja despacio miren que despacito baja ven y ya se va y ahora sube el pistón una dos tres gira y ahora una dos y tres vale ya está es que esto no tiene otra cosa es que esto es lo más fácil del mundo ya está ven ahora este otro palé lo inclina lo pone derecho coge el robot lo lleva allí le da sus manos de pintura y va funcionando la escena perfectamente ven que cosa más original mira una vez dos veces tres veces ahora lo giro se recoge la pistola lo posicionan avanza la pistola y otros tres manotazos uno dos y tres y ahora ya hacia allá pues que eso no tiene otra cosa observen que entiende la luz roja del secadero lo ven y después cuando sale la luz verde ya está y así podemos estar aquí a esta mañana ven eso va funcionando perfectamente lo bajo despacito para que nos arañe una mano dos manos y tres manos vale ahora lo giro y por el reverso otro brochado uno dos y tres vale lo baja y el siguiente palillo el siguiente tablero que diga ven ahora viene otra vez el robot coge el siguiente tablero lo sube lo lleva allí le pega está abrochado y andando ven uno dos y tres lo gira recoge la pistola lo gira uno dos y tres vale ya está es que eso no tiene otra cosa ahora lo suelta ven entra el siguiente y coge otra vez y etc etc allí lo coge despacito lo baja despacito para que no se arañe ven despacito lo baja y ahora sube sería una dos y tres giramos la lata del tablero y ahora por el reverso una dos y tres y así podemos estar así esta mañana vale miren así ahora la suelta por supuesto por supuesto lo vamos a hacer lo hache muy gracioso en la parte la parte de la más compleja de la de los expertos sería sería es pasar x tablero x tablero tal que como está pasando ahí eso que está haciendo tres veces hacerlo cuatro cinco dos cuatro ocho diez quince las veces que hagan falta configurables y aparte de eso el giro el giro del tablero también dependiente por ejemplo nos decimos pásame cinco tableros cinco y a cada tablero le pegas siete brochazos y me los giras tres veces en vez de una vez ven ahora por ejemplo lo giras una vez le da por aquí tres veces una dos y tres pues no yo quiero que lo hagas siete veces siete veces y eso lo gira una vez ahora siete veces por aquí o cinco o cuatro o lo que se configure y ahora le dé otra vuelta y le dé otra vuelta y le dé otros siete cinco tres cuatro brochazos pero que sea independiente los brochazos de los giros de los tableros podemos meter cinco tableros y darle cuatro pasadas dos veces por ejemplo o pasar tres tableros y darle ocho pasadas cinco veces cinco giros y en vez de subir y que baje tres veces que lo haga cinco veces y en vez de girar una sola vez el tablero por las dos caras que haga tres giros y en vez de pasar un tablero como lo está pasando continuamente cuando pase cuatro tableros que ya se termina podemos seleccionar independientemente los tableros de los brochazos de los giros que dé el robot ¿vale? y ya está y así podemos estar hasta mañana eso lo vamos a hacer también por supuesto con su HMI todo correcto pero claro para hacer lo que estamos hablando primero tenemos que hacer esto obviamente ¿ven? ya está uno dos tres otra cosa si le decimos que lo haga tres veces tres veces el total sería nueve pasadas ¿vale? nueve cada vez cada vez que lo hagamos le da tres es decir si lo hacemos dos veces lo hace tres veces por un lateral y tres veces por otro lo gira y le vuelve a dar tres veces por un lateral y tres veces por otro es decir lo que tenemos que hacer realmente es repetir las tres maniobras que ven ahí las que acerca el palé la del robot y la de la pintura independientemente cada una tantas veces como se configura desde la HMI yo creo que no he explicado además eso es muy simple eso lo vamos a ver de a pronto ven ahora decimos pásate siete tableros y me los pintas por cada lado cinco veces entonces tendría que hacer el giro del robot cinco veces y pintándolos tres veces por cada lado cuatro o seis o siete cada vez de las siete de las seis o de las cinco son tres veces arriba y abajo que es lo que están viendo es decir la maniobra que están haciendo X veces ven y ya está y ahí lo vamos a parar ya si le damos a pie a paro paramos de aquí ya no entra más palé eso es el último ya ya no entra más también podemos ponerle el paro en marcha que pare el robot que pare todo pero bueno eso ya es lo de menos ahora ya no entra más palé ven lo que tiene lo hace y ya está también repito podemos parar el robot ven y ya está es que esto no tiene otra ven ahora por aquí ven aquí ya por ejemplo si se ha parado esto si se ha parado ven al ponerlo en marcha hay que ponerlo en marcha para que se pare todo el sistema pero lo vamos a ir viendo poco a poco ven eso también que repare si paramos en marcha para esto eso lo vamos a hacer también para el próximo vídeo ven y ya está ya no sale más el marcha lo único que para es la cinta de de entrada o lo que sea ven eso no está funcionando no está marciando esto aquí y ya está ven ya termina lo suelta y termina el robot y termina el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto